Y esto es Los... ¡Oye! ¡Eso! Hoy para siempre Los Juntos ¡El Amor! Hoy para siempre la gente que viene a ser vida ¡Ey! ¡Se acampó! ¡Ey! ¡Se acampó! ¡Ey! ¡Se acampó! ¡Ey! ¡Ey! ¡El grito de las mujeres! ¡Oye! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ey! ¡Se acampó! ¡Ey! ¡Y a los dos! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acampán! ¡Se acampán! ¡Se acampán! ¡Se acampán! Jodando regresarás Maripucita Cansada de morir sin robo Sin cariño con mucho Jodando regresarás Mariposita, cansada de volar sin rumbo Sin cariño y comprensión ¿Y dónde estás tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde estás tu cerveza? ¿Dónde? Oye, ¿dónde está la cerveza, mamá? ¿Ya pasó? Vamos a ver Jamás encontrarás Cariño de verdad O te arrepentirás Llorando regresas ¿Qué lo dices? Jamás encontrarás Cariño de verdad O te arrepentirás Llorando regresas Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Eso Me llevamos a ver ¿Dónde está los hijas de los puntos? ¿Listo? ¡Lígate de mano los hijas de los puntos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando todo! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Sí! ¡Y dónde está la mujer! ¡Es un grito! ¡Saltando! ¡Oye! ¡Beso! ¡Dueve! ¡Vamos a ir a correr! ¡Doy claro si te los puntos! ¡Vamos a ver! Sírvete lleno 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 Llorando regresarás Mariposita Cansada de volar sin rumbo Sin cariño Sin cariño Sin cariño Sin cariño Sin cariño Llorando regresarás Mariposita Cansada de volar sin rumbo Sin cariño ¡Y vamos a ir a correr! Oye ¡Tenés beso con el duelo! Sí que los puntos, ¿eh? ¿Dónde están los alberados? ¡No saben, lave! ¡Hey! ¡Hey! Jamás encontrarás Cansada de volar sin cariño Sin cariño de verdad Hoy te arrepentirás Mariposita Llorando regresarás Mariposita Jamás encontrarás Cansada de volar sin cariño Sin cariño de verdad Hoy te arrepentirás Mariposita Llorando regresarás Jamás encontrarás Cansada de volar sin cariño Cansada de volar sin cariño Cansada de volar sin cariño Sin cariño de verdad Hoy te arrepentirás Mariposita Llorando regresarás Mariposita Oye, ¿qué pasó con las solteras? ¿Qué pasó con las chicas solteras? ¿Dónde estás? ¡Oye! ¡Hey! 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 ¡Hey!